hey saludito tropical bienvenidos una vez más a cop blocks nos encontramos en florencia caqueta puerta de oro de la amazonía colombiana y hoy vamos a visitar un sitio turístico muy popular denominado las pailas así que vamos vamos a recorrer todo este sitio turístico maravilloso para mostrarle a todos ustedes i back up back up block oh i'm a goblok ¡Gracias! ¡Dale, Coch! ¡Dale, Coch! ¡Agárrate duro! ¡Agárrate duro! Bueno, algo de apreciar enormemente de esta riqueza natural, como vamos a hacer un paseo de olla, necesitamos tener la olla, preparar la olla, ¿cierto? Aquí la tenemos y vamos a hacer el sancocho típico y de aquí, de este río, pues vamos a tomar el agua. O sea, el agua es fresca, el agua es pura, podemos consumirla. Esto es un tesoro, es muy maravilloso poder disfrutar de esta agua limpia, de esta agua pura que aún disfrutamos, por eso hay que conservar nuestros bosques, por eso hay que conservar nuestros bosques, no arrojar las basuras a los ríos cuando venimos a paseo, ¿cierto? ¿Qué más recomendaciones podemos hacer cuando venimos a un sitio turístico como este, para cuidar la naturaleza? Pues, dado que tenemos riquezas, como por ejemplo, fuentes hídricas, si venimos a hacer, por ejemplo, un paseo de olla, pues recoger las basuras para que estas fuentes hídricas se sigan conservando y podamos seguir disfrutando por muchos años más y poderles brindarnos a nuestros hijos y a las próximas generaciones puedan también disfrutar de estas maravillosas fuentes hídricas. Listo, ese es el mensaje, así que vamos a disfrutar del paseo, pero cuidando nuestros ríos y nuestros bosques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.